TV Chihuahí presenta a Nuestra Gente, los jueves a las 6 y 30 pm, conduce Julio César Pardo, TV Chihuahí, Nuestra Imagen. En este espacio Nuestra Gente, ustedes van a tener la oportunidad de conocer más de cerca a diferentes personas de nuestro pueblo, de nuestro entorno de Chihuahí. Mi nombre es Julio César Pardo, soy el conductor del programa Nuestra Gente, un programa que se emite todos los jueves a las 6 y 30 por este canal TV Chihuahí, Nuestra Imagen.